Lo primero que debes de hacer es poner la mano así Y besar primero así Luego así Lo vi en un video de Just Up Lo voy a intentar wey Estoy bien No, 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 que asco, vamos a Empezar desde cero Primero que nada, no te la trajes, hazlo con Un poco de llamo Está bien pues, voy a Volverla a encargar Pero es que, me siento muy extraño como besando mi mano, no me inspiro Solo quédate en silencio Y practícalo Cinco minutos Y No pares, no, pares, no No, 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 tienes que hacerlo Poco a poco Así pareces un perro No sirvo para esto wey Sálvame de la soledad No seas dramático Ok, ok pues Ya no voy a llorar Anyway Ok, te voy a besar yo, pero te tienes que esforzar, ok Si wey Ya, besame No, 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 si me vas a besar Ok No, 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 que te pasa Besame Wey, si no me ayudas voy a ser su Futuro es novio Está bien, pero bésame lento Misna, él no está besando Bebé, esto no es lo que parece bebé Ella solo me está enseñando a besar ¿A besar? No puedo creer lo que eso hayas hecho con ella Obviamente esto se terminó ¿Qué fue del amor Que un día nos unió Desapareció ¿Cómo poder Recuperar tu amor? No hay manera Ya me voy Pero Mi amor No digas nada Y quédate con tu amiguita Bebé, la chica que está Es lesbiana Solo me estaba haciendo un favor Entonces la chica De ti ¿Es lesbiana? Sí, así es Yo, para tu novio el virgen Soy Cuállate Entonces bebé Esto lleva a su final Sí, lo siento No sabía que eras virgen Adiós Me dejó Me dejó Todo por virginal Lo siento ¿Tú crees que? La verdad no creo Pero vámonos de fiesta Te vas a sentir mejor Vamos, anímate Sé un poco más rebelde Tienes razón Tienes razón Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Y soy rebelde